Ahora sí que la burra no era misca, sino la hicieron Y yo decía, son unas niñas, por el amor de Dios, ¿no? ¡Aquí es una buena suerte! Tuvimos decoran Así es, me bajé por los chescos Estoy gorda y fea desde que nací Y era un señor que siempre, siempre se me quedaba viendo Un señor ya grande, o algo Y siempre me decía Me decía, Dios, mamita Y yo decía, ¿y si me meto con él? ¡Aquí es una buena suerte! O sea, yo hace tiempo decía Creo que yo soy un 10% lesbiana ¿Qué posición hicieron la femenina? Nomás, misionero ¿Qué chingados hice yo para merecer tanto pinche odio? ¿Perdón? Disculpenme que me casé Este, porque, pues, no sé O sea, no sé Pero yo tengo sentimientos Sí, sí quiero llorar al muño Llorar hasta quedarte dormida Y de, ah, todo duerme Nada más Tu obesidad no tiene consecuencias O sea, ¿qué te hice? ¿Qué te debo? ¡Aquí es una desante! Bien parrasada Así que yo no me voy Y me meto con el primer güey que me dice hola Que me invitó a así Ay, pues yo voy con él porque es youtuber Y no sé de qué, no sé cuánto Ay, voy con él Este, y me quedo con él Y, oh, no manches Pues me dijo muchas cosas Y tuve miedo Y, pues, me meto con él, ¿no? Y a la otra Al medio que ves que estoy embarazada Y sí, hice un video erótico hace cuatro años O sea, ya superenme Si yo lo superé Ustedes, por favor, superenme O sea, yo hace tiempo decía Creo que yo sueño un 10% lesbiana Y él decía Son unas niñas, por el amor de Dios, ¿no? ¡Me ayudan a suerte! Estuvimos de clara Así es, me bajé por los chestos Soy gorda y fea desde que empecé Y el niño señor siempre, siempre se me quedaba viendo Un señor que agarré, algo Y si no, yo decía Decía, Dios, vamos ya Y yo decía Si no me meto con él ¡Ay, Dios, no suerte! O sea, yo hace tiempo decía Creo que yo soy un 10% lesbiana ¿Qué posición es yo? No, 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 no No, 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 no ¿Qué chingados hice yo? Para merecer tanto pinche odio Así que yo no me voy Y me meto con el primer güey Que me dice hola Y me invitó a decir ¡Ay, pues yo voy con él porque es youtuber! Y no sé qué, qué, no sé cuánto Y voy con él Y me quedo con él Y ¡oh, no manches! Pues me dijo muchas cosas Y tuve miedo Y pues me meto con él, ¿no? Y a la otra ¿Sabes qué? Estoy embarazada ¿Sabes qué? Estoy embarazada Estoy embarazada Embarazada Arrasada 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 Gracias.